¿Quieren descubrir cómo la tecnología puede revolucionar su vida profesional? Hoy les presento la GPT Store, un mundo donde ChatGPT no solo es más inteligente, sino que también es su aliado para el éxito. Ya sean jóvenes profesionales o alguien con la ambición de crecer, descubran cómo usar estos GPTs para ganar dinero, ser más eficiente y disfrutar de la vida. He estado experimentando con esta tecnología hace un tiempo ya, y en este video les voy a compartir los 10 GPTs que más me han llamado la atención, y además compartirles algunos que he creado yo mismo, sin saber nada de programación ni de escribir código. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es un GPT? Bueno, OpenAI, la empresa que ha creado el famoso ChatGPT, unos meses atrás lanzó la posibilidad de que cada persona pueda crear su propio asistente o agente personalizado. Porque, a decir verdad, el ChatGPT normal está bien y sabe de todo un poco, pero mucho mejor es poder crear GPTs específicos, personalizados y enfocados en tareas puntuales. Y claro, también es ideal entrenarlos con información específica para que se comporten como queremos y nos brinden los resultados que buscamos. Eso se puede hacer desde hace unos meses, como mencioné en otro video, pero la novedad es que ahora OpenAI ha lanzado la GPT Store, que es la tienda donde se pueden buscar todos los GPTs públicos que existen al momento. Y una de las mejores cosas es que se llama Store, que significa tienda en español, pero acceder a los GPTs y usarlos es gratis. Vamos a ver los 10 que más me han llamado la atención y después les cuento cómo crear GPTs y cómo ganar dinero con ellos. Número 1. Books. Simplemente escribí que me diera recomendaciones para un nómada digital y creador de contenido de 35 años que quiere mejorar su salud y me recomendó dos libros, Atomic Habits y Digital Minimalism, que ya los leí. Así que le pedí más y me recomendó cuatro libros nuevos. Y de esos dos también ya los había leído y de otro había visto un documental. Así que le pedí más y así fuimos refinando. Claramente, si no tenía mi historial y me recomendaba libros que ya había leído, quiere decir que sus recomendaciones eran muy buenas. Número 2. Designer GPT. Un asistente que crea páginas web de la nada a partir de una simple oración. Le dije que creara una página web para mi hermano, que es arquitecto y construye casas y duplex modernos. Y en un minuto tenía una web que, si bien era muy sencilla, la pudimos ir mejorando simplemente con un ida y vuelta como si hubiera sido mi diseñador personal. Buscó las fotos por su cuenta, escribió el texto, decidió los colores, los enlaces, hace todo. Esto me da el código y me muestra una previsualización. Es una verdadera locura. Después usé el logo Creator, que también estaba en el top 10. Probé a hacerle el logo al estudio de arquitectura y la verdad es que en este caso el resultado fue muy malo, así que no lo recomiendo. Aunque también la verdad puede ser que no lo supe usar bien. Le sigue GlivaTree Art Designer. A este solo le pasé unas pocas palabras para ver lo que me hacía y la verdad me sorprendió. Le dije, ¿un creador de contenido ganando millones en YouTube? A ver qué se imaginaba. Se supone que iba a hacer cuatro fotos, pero en el primer intento hizo una y después me dio una especie de error. Lo puse para que intentara hacerlo de nuevo. Hizo tres fotos, ahora mejores, pero volvió a dar error antes de que haga la cuarta. La verdad es que estos son los primeros días de estos GPT y seguramente hay un pico de uso porque millones de personas los están probando al mismo tiempo. De todas formas, hay que decirlo, las fotos que creó fueron bastante buenas. El siguiente es The Negotiator. Es muy bueno para ayudarles a negociar lo que quieran. Ya sea un aumento de sueldo, cómo plantear un aumento de precios a un cliente online, cómo negociar una colaboración con una marca, lo que se les ocurra. La verdad es que es muy bueno porque da consejos muy personalizados. Aquí la clave es siempre hacer un ida y vuelta con el GPT y preguntarles qué necesitan saber como contexto para que nos den una mejor respuesta y después, claro, responder todas esas preguntas que les hacen así están mejor informados. Y después pasé a probar otro que se llama Math Mentor, que me habían dicho que es muy bueno y cuando le pedí que me dijera, no sé, cómo era la mejor forma de explicarle fracciones a un niño de seis años, me avisó que había llegado al límite de interacciones con ChatGPT4 y que debería esperar horas para poder volver a interactuar. Porque recordemos que ChatGPT4 es el modelo más avanzado en este momento y por ahora solo está disponible para los usuarios de ChatGPT+, pero por lo menos por ahora solo 40 interacciones cada 3 horas. Eso sí, ahora para saltar esta restricción hay un nuevo plan que es para equipos que permite mayor nivel de uso y sale 25 dólares por persona por mes, mínimo dos personas, y nos da 20 por persona como el plan plus. El plan de equipo además tiene otros beneficios nuevos que hacen que los resultados sean aún mejores. Por ahora nosotros tenemos el plan plus porque la verdad es que no lo usamos tanto en el día a día, aunque la verdad es que viendo lo bueno que es, deberíamos usarlo más porque la cantidad de cosas que se pueden hacer es de locos. Y cuando había pasado el tiempo y pude volver a usar ChatGPT4 y los GPTs, volví a la parte de imágenes porque la verdad es que es fascinante. Descubrí que había uno para hacer logos mucho mejor porque no los crea de cero con su imaginación, sino que los transforma desde un dibujo que uno hace a mano y le sube obviamente. Una locura. Anoten para buscarlo si les desaparece de los más usados, se llama Logo GPT. Por otro lado está Cartoonize Yourself. Es otro que siempre llama la atención a la gente, sobre todo a los que les gusta la animación y las películas de Pixar. Porque básicamente lo que hace es transformar cualquier foto en un personaje al mejor estilo Pixar. ¿Qué opinan? ¿Qué tal quedó mi portrait? Ahora pasando más a productividad, sobre todo para los que trabajamos online y estamos todo el día en la computadora y sobre todo para los que trabajamos en la industria creativa con muchos archivos diferentes, de diferentes tipos, imágenes, vídeos, etc. Una herramienta genial es Convert Anything. Un GPT, como lo dice su nombre, para convertir cualquier archivo a cualquier otro formato. Yo he literalmente pagado por softwares para hacer estas cosas y por lo general uso páginas gratuitas de dudoso nivel de seguridad para subir archivos que a veces son valiosos. Ahora usaré este GPT, OpenAI for the win. Y cambiando rotundamente de tema, pero volviendo al ejemplo número uno de un joven que quiere ser más saludable, un GPT que me llamó la atención fue Healthy Chef. Un asistente de cocina al que uno le puede decir los ingredientes que tiene y te va a sugerir recetas sanas, te va a indicar cómo prepararlas en detalle. Y no solo eso, sino que te va a mostrar fotos del plato terminado. Nada mal. Ah, y te va a compartir todos los detalles nutricionales de lo que vas a comer. De verdad es un espectáculo. Yo le di los ingredientes de una chocotorta, aunque la verdad es que viéndolo me olvidé de darle la leche, y me sugirió una variación, que era un tiramisú que se veía como una bomba espectacular. Nada de sano, claro, pero seguro muy bueno. Pero vamos ahora un poco más a la creación de contenido, que es en definitiva a lo que yo me dedico y lo que hacen muchos de ustedes del otro lado. Para los bloggers que tanto se quejan del SEO y de cómo Google cambia las cosas todo el tiempo, ¿qué tal les parece un GPT que escribe artículos de más de 1500 palabras, optimizados, únicos y sin plagio, con título, preguntas frecuentes, metadescripción, conclusión, todo listo? La verdad es que hay muchas herramientas hoy en día que ofrecen cosas similares, cosas que estuvimos discutiendo recientemente en nuestra comunidad privada para creadores de contenido, y claramente hay que decirlo por ahora, hay mejores opciones que este GPT. Pero bueno, este es gratis. Creo que vale la pena probarlo, al menos para ver si les sirve de algo, porque claro, nunca se sabe. Después de todo, siempre se necesita el componente humano si de verdad quieren posicionar en los primeros resultados de Google a mediano plazo. Pero vamos mejor a ver qué hay para YouTube. Y para eso vamos al buscador, porque si bien OpenAI nos muestra a los que ellos piensan que son buenos o los que están en tendencia, lo mejor es poder usar el buscador para encontrar nuevos y poder probarlos. Y si buscamos simplemente YouTube, nos aparecen un montón, enfocados en diferentes cosas, como transcribir videos, resúmenes de videos, ayuda con la creación de miniaturas y varias cosas más. Yo estuve probando el que se llama Thumbnail Expert, y la verdad que es bastante mejor de lo que creía. Hace de todo un poco, ayuda a crear miniaturas, teniendo en cuenta el tema del video, y hace un montón de preguntas para crear una miniatura lo más cercana posible a lo que estamos buscando, pero claro, agregando ideas nuevas basadas en mejores prácticas. Y no solo eso, sino que además revisa miniaturas y da consejos sobre cómo mejorarlas. Esta tiene la opción de cambiar y poner su cara en la miniatura que originalmente era de otra. No sé ustedes, pero yo creo que es para tenerlo en cuenta. También encontré varios GPT's que ayudan a crear mejores títulos para los videos, pero tengo que decirlo, ninguno me convenció, así que me voy a poner y trabajar y crear uno por mi cuenta. ¿Por qué no? Recuerden que el título y la miniatura de un video son más importantes que el video en sí mismo, porque si nadie hace clic, nadie llega a ver el video. Y otra cosa que es muy importante para que un video funcione bien en YouTube es la intro, los primeros segundos del video. Y para eso ya tengo creado mi propio GPT que de hecho utilicé para crear la intro de este video y para otros videos en el pasado. No es perfecto, claro, pero constantemente va mejorando. Y ya lo he compartido con los creadores de contenido de nuestra comunidad privada y he recibido un montón de feedback para seguir mejorando los resultados. Porque de eso se trata, de ir mejorando continuamente y en equipo. Mi idea es tener como mínimo 4 GPTs para YouTubers. Uno para miniaturas, uno para títulos, el que ya tengo para las intros e idealmente uno para la estructura general del video que incluya todas las mejores prácticas para videos con contenido educativo. Mayor porcentaje de clics y mayor retención es igual a más visitas. Pero claro, el objetivo aquí no es simplemente ser más productivo para alcanzar un resultado o un objetivo vanidoso como suscriptores o visitas. Estás lleno de influencers con millones de visitas y las cuentas de banco vacías. La idea es generar más estando bien enfocado y terminar monetizando de manera inteligente, ya sea vendiendo productos o servicios o con el contenido mismo mediante publicidad y marketing. de afiliados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tipo de GPT usaría? ¿No les gustaría crear para ganar más dinero? Y si todavía no saben por dónde empezar a crear contenido para ganar dinero, acá les comparto la comparación más detallada de los pros y contras de abrir un blog versus crear un canal de YouTube. ¿Qué tipo de GPT? Gracias.